Bueno, es un fallo histórico que esperábamos en la sociedad colombiana como avance de una sociedad y de un Estado social de derecho que se basa en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la diversidad y en este sentido se ha reconocido la causa y la lucha de muchos años de los sectores LGBTI en la ciudad y en el país que han trabajado por el reconocimiento del derecho a la adopción. La Bogotá Humana fue una de las administraciones que ha venido sosteniendo precisamente este tema. ¿Cuál es su opinión? Ha puesto al centro la inclusión y el respeto a la diversidad y en ese sentido le ha apostado el fortalecimiento de todos los procesos de las nuevas ciudadanías y de la diversidad sexual de todas las organizaciones que han trabajado por los derechos de los LGBTI, es decir, por el reconocimiento de la diversidad sexual en nuestro país. ¿Y en ese tema de diversidad sexual precisamente quedan unos cimientos muy sólidos en la capital de la República para que se continúe ese trabajo? Pues en la capital de la República, Bogotá, se ha banderado de estos procesos de inclusión desde hace 12 años, desde que empezó a gobernar la izquierda, hemos abierto la agenda de los LGBTI en nuestra ciudad y la Bogotá Humana la profundizó. Es decir, y hemos acompañado especialmente la demanda por el reconocimiento a un derecho que es esencial, al derecho a la adopción que tienen las parejas del mismo sexo. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana